¿Cuándo van a bajar las temperaturas? Se estarán preguntando ustedes en la casa. Les digo desde ya que a partir de abril, en marzo ya no sucedió. Para esta semana se esperan máximas de casi 30 grados o más en la capital. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A esta hora ya se despejó en Arica, mientras que en Iquique hay escasa nubosidad, casi ni se ven las nubes. Antofagasta también dejó atrás la nubosidad parcial y en este momento brilla el sol. Ahora, atención, porque al interior de estas regiones en el altiplano se esperan chubascos esta tarde con probabilidad de tormentas eléctricas. Ya en la región de Atacama, en Copiapó, se despejó y en la región de Coquimbo, en la costa, hay nubes acompañando el sol en La Serena a la espera de una máxima de 18 grados. En la región de Valparaíso, en el litoral, continúan con un cielo nublado y esta jornada van a registrar una máxima de menos de 20 grados, donde tampoco está despejado es en la región de O'Higgins. El sol brilló durante la mañana en Rancagua, pero ahora llegaron las nubes para acompañarlo. Nubosidad parcial que se registra también en San Fernando y en la región del Maule. En Curicó y Talca tuvieron nieblas en la mañana y hasta ahora están a la espera de 26 grados. Y en la zona sur, anubosidad parcial en este momento en las regiones de Ñuble, el Bío Bío y la Araucanía, mientras que desde Valdivia hasta Puerto Montt continúa el cielo nublado a la espera de cerca de 20 grados. Ahora, en la tarde, se esperan precipitaciones en la isla de Chiloé y en la noche llegarán a la región de los lagos. Y es que a partir de mañana se esperan chubascos desde la región de los ríos hacia el sur. En la región de Aysén, lluvia se registra hasta ahora en Coyaique, Puerto Cisnes, Melinca y otras localidades, mientras que en Magallanes también caen chubascos en estos momentos, tanto en Punta Arenas como también en Puerto Williams. Y en Isla de Pascua, hay nubosidad parcial hasta ahora, mientras que en Juan Fernández y en la Antártica continúan con cielo nublado. Bueno, y en Santiago, ya saben, mucho calor se espera para esta tarde, pero no se lo digo yo, esperan el informe de Don Jaime Leighton después de Meganoticias Prime. Que estén bien, buenas tardes.